Y Quino es maestro de maestros, así que muchísimo, porque no solo me influenció directamente a mí desde las lecturas de sus libros, yo aprendí a leer prácticamente con Mafalda, sino que también me influenció a través de mis maestros, mi viejo, Fontana Rosa, todos los tipos están influenciados por Quino, que es de una generación anterior. Entonces, a veces las influencias vienen incluso indirectamente, uno no sabe que está aprendiendo algo de Quino, porque en realidad crees que lo está aprendiendo de otro humorista gráfico, de otro dibujante.